¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces lo que más deseo es que les vaya bien, que así se hayan apartado el programa, que al menos lo hayan aprovechado al máximo, que lo hayan disfrutado. No todo dura para siempre, no todo es para siempre, pero lo lindo es lo que te llevas en el corazón y atesorar cada momento. Eso es lo que yo también trato de hacer con combate. Trato de vivir también el momento, la hora, trato de vivir día a día y aprovechar al máximo esta oportunidad que Dios nos ha dado a todas y que nuestras jefas nos han dado a todos, porque es una oportunidad de oro. No solamente para ustedes, también ha sido para ti y para mí, que nos llegó en un momento de nuestras vidas que creo que todos lo necesitábamos y que a todos nos ha cambiado la vida. O sea, para todos ha sido como un antes y un después en cualquiera de nuestras historias. Combate siempre está marcando una huella muy importante y eso es lo más lindo, ¿no? Llevarnos todos esos momentos especiales. Espero que tratemos de decir, no sé, sé que es el último viaje, bueno, para mí fue el primero y el último con ustedes, pero espero que le metan muchas garras y que traten de quedarse para seguir disfrutando el programa juntos y para seguir riéndonos, divirtiéndonos, causando polémica con Darken y celebrando también sus triunfos y sus victorias.